1 quinto de x cuadrado menos 2x más 3 por 5 centros de x cuadrado 2 2 pero no escribo sería esto por esto esto por esto y esto por esto yo tengo que operar lo tengo que ordenar las fracciones por las fracciones y los números por los nubes lo he ordenado y ahora opero ¿cómo se multiplican las fracciones? esto por esto y esto por esto esto sería 5 por 1 5, 3 por 5, 15 y aquí se suman los exponentes x cuadrado por x cuadrado es x cuadrado ¿qué es lo que no es? yo no voy a quitar puesto la frecuencia un tercio por un quinto por x cuadrado por x cuadrado y ahora estoy operando esto lo he visto y lo he ordenado 5 tercios por 2 y lo he visto ¿cómo se multiplican las fracciones con un número? aquí como si hubiera un número 5 por 2, 10 3 por 1, 3 y x cuadrado por x y x ¿vale? y aquí 5 por 3, 15 partido 3 por 1, 3 ¿ya está? ¿ya está? ¿ya está? ¿hemos terminado? ¿no? ¿qué hay que hacer ahora? lo mismo no lo único que queda es simplificar 5 quinceamos un tercio y todo antes está mal ¿qué dice? y 15 tercios es 5 ¿cómo te ha quedado? ¿qué es lo que ha quedado? ¿hmm? ¿qué? ¿qué es lo que ha quedado? ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿y comprobación? ¿y comprobación? ¿qué sustituir? ¿y qué más da? ¿Qué hago? Lo mismo que eso. 4 noveno de X por, o cuido con el signo, menos 3 medio de X cuadrado. Más 4 noveno de X por 27 sexto de X. Menos 4 noveno de X por 3. Bien, le damos primero los signos. Más por menos, menos. ¿Qué mismo voy a ordenar? 4 por 3 es 12. 9 por 2 es 18. X por X cuadrado es X cuadrado. Pero los signos que tienen los cuentos. Más 4 por 27 es 18. 9 por 6 es 54. X por 20 es X cuadrado. Menos 4 por 3 es 12. Entre 9 es por X. Y solo me queda simplificado. Menos 1 tercio por X cubo. Más 2X cuadrado. Menos 4 tercios de X. Esto, como todo en la vida, tiene un algoritmo, un método. Multiplicando este por este, este por este, este por este. ¿Vale? Luego, opero primero los signos, luego los números, y luego las X. Que se suman los X cuadrados. ¿Vale? Y luego, simplifico, porque si no simplifica, está mal. ¿Qué consigo? ¿Qué consigo? Mal. ¿Qué suspendo? ¿Qué persigo? Con un cuchillo. Y una máscara. ¿Qué mato? Como un screen. Joder, Dios, ya lo haré. ¿Qué?